Al entregar apoyos económicos a nuevos beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda señaló que esa estrategia para los adultos mayores es un acto de justicia social, por lo que anunció un aumento en recursos para más beneficiarios del estado de Guerrero y un nuevo rubro denominado Envejecimiento con Bienestar para ese sector de la sociedad. Hoy les reconocemos no solamente con palabras, para que no digan, la gobernadora nada más dice palabras bonitas, pero el recurso, por eso yo les dije, no tantos discursos, sino más recursos, y por eso vienen más recursos para todos ustedes, para que sean más los beneficiados. Junto a la presidenta del DIF, Liz Salgado Pineda, del secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, representantes del Poder Legislativo, presidentes y presidentes del DIF de municipios y adultos mayores de diversas regiones, la mandataria estatal señaló que su administración profundiza la estrategia de política social para el freno a la pobreza y a la carencia social y así avanzar en los indicadores de pobreza e imaginación. RTG Noticias, Maroracio Ramos.